¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre Mi carne desfallece, más la roca de mi corazón Y mi porción es Dios por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre